¡Hola chicos! Hoy os voy a enseñar lo que es una oración, una palabra y una sílaba. Vamos a empezar por la más pequeña, la sílaba. La sílaba es una o varias letras. Acordaros que las letras forman el abacedario y pueden ser vocales y pueden ser consonantes. Una sílaba puede tener una letra. A, O, I. Dos letras. La, Mo, Si. Tres letras. Blu, Pro, Cla. O más de tres letras. Plas, Fron, Cris. Una palabra está formada por una o varias sílabas. Si es, si solo tiene una sílaba, se le llaman monosílabas. Pan. Sal. Te. Si tiene dos sílabas, se le llaman bisílabas. U-CHA. JA-BOM. LI-BRO. PLAN-CHA. Tres sílabas, trisílaba. CAST-I-YO. CAR-A-COL. MA-L-E-T-A. Y puede haber más de tres sílabas que se le llaman polisílabas. ELE-FANTE. CAR-A-MEL-O. MA-PA-MU-I. Y ahora hablamos de una oración. Una oración es un grupo de palabras, pero tiene que tener sentido. Por ejemplo, yo digo, los niños son inteligentes. Así suena bien y lo comprendemos. Pero si yo digo, inteligentes son niños, no lo entendemos, ¿verdad? Y ahora tiene que tener sentido. Un besito, chicos. Hasta la próxima. ¡Gracias!